Otro de los daños causados por las fuertes lluvias invernales es el puente Vía Palenque, en donde la mesa del puente sufrió graves daños, quedando parcialmente sostenido, corriendo el riesgo de perder estabilidad. Ante esto, las autoridades pasajeñas actuaron de manera inmediata. Lamentablemente un costado del puente ha sido socavado por la fuerza del agua, que durante toda la madrugada aquí todavía se observa en las orillas del río, con la fuerza con que se ha venido el agua en su crescentada, pues ha causado realmente un serio malestar, tanto a una vivienda que hay aquí al lado, cerca del puente, como al propio puente. De todas formas estamos ratificando nosotros como autoridades nuestra voluntad y nuestro deseo de servir a la ciudad. Afortunadamente pues el Consejo Provincial en conjunto con el municipio de Pasaje ha logrado venir a solucionar un poco el problema. En este caso ya se ha botado la escollera que viene de la parte de acá del sector del Guabo y se está dando una pronta solución para que no se destruya en su totalidad este puente, que es de mucho servicio para la gente que vive en esta comuna. Estamos con las maquinarias del municipio, el Consejo Provincial también que se dio cita y está ayudando colaborando en todo lo que se necesita, por supuesto también ayudando a las personas que fueron afectadas con vituallas y todo lo necesario, así también se hizo presente, almacenes tía para colaborarnos. Todos sabemos que en cuanto a la naturaleza todo es impredecible y simplemente hay que estar pendientes de todo lo que pueda suceder.